Y esta sigue la música, no pare de bailar, no suelte a su pareja, eso Bueno, el que está afuerita, pase adelante, a la entrada del libre Ahí para todos ustedes, que se la pase muy bien Bienvenidos, bienvenidas Internacionales, solemos ¡Otra vez, la misma fuerza! Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que me va la cadera, no te traigo, no te traigo ¿Por qué quiero bailar? Baila despeñadito 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 Me gusta que me talle, me talle tu cadera Me gusta que me talle, me talle tu pechito Me gusta que me talle, me talle tu embriquito Me gusta que me talle, que me despeñadito Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Con las chicas más hermosas El petejo Del ischorcha El planeta Repítalo ¡Cómo no! Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que me va la cadera, no te traigo, no te traigo ¿Por qué quiero bailar? Baila despeñadito ¿Por qué quiero bailar? Baila despeñadito ¿Por qué quiero bailar? Baila despeñadito Me gusta que me talle, me talle tu cadera Me gusta que me talle, me talle su embriquito Me gusta que me talle, me talle tu pechito Me gusta que me talle, que me despeñadito Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Moviendo bien la pinturita Claro, yo de Producciones Torres Producciones, yo lo voy a tener Bueno Llega el saxofón, te digo chero, oye, claro Se acabó Internacionales, abriendo la puerta Mi vieja está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Mi vieja está muy asustada Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Que el fin me la toca, que me pone morado Que vaya al aviso, vaya al hospital Que veo un tirucano, que me pueda ayudar Que no me describe que es mi peligro Que si se me estora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Salud para Gilbert Chávez en Los Ángeles Y para Belinda, atentamente, Dominique Quinío, acá presenciando Para el pobre Carlos Miguel, acá Río Blanco, Zacapula Mi vieja está muy asustada, me dice que la tengo chueca Mi vieja está muy asustada, me dice que la tengo chueca Que la tengo chueca, que la tengo rara Que si de la tocha se me pone morada Que vaya al abismo, vaya al hospital Que veo mi hermano, que me fue la lluvia Que no me olvide que es mi peligroso Que si se me peora me la van a cortar Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Si la tengo chueca, la tengo chueca La tengo chueca, pero trabaja bien Y yo no la tengo chueca Porque sigo ganando el chingonazo 400 Con los internacionales, conejos No te besúas al cocono No te besúas al cocono Oh nena, no al cocono Al cocono Mil internacionales, conejos Amigos de Lencho Fertemente Producciones No, no, no al cocono Al cocono No, no, no al cocono Al cocono No te besúas al cocono No te besúas al cocono No, no al cocono Al cocono Oye mami Llegó tu papi No, no al cocono Al cocono No, 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 el coco no, el coco no No te me subas el coco no, no te me subas el coco no No, no, el coco no, el coco no Ok mi gente, llegó el coco Y empieza la vuelta regresiva y dice Tres, dos, uno, cero Abajo, abajo, abajo y abajo y para arriba Arriba, arriba y arriba a la derecha Derecha, derecha, derecha Izquierda, 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 izquierda Y para atrás, atrás, atrás y atrás Y al frente, al frente, al frente y al frente Y brincando, 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 brincando Y saltando, saltando, saltando No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no No te me subas el coco no No, no, el coco no, el coco no No, 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 coca, no, coca, no No, no, coca, no, coca, no No te vas a dar coca, no No te vas a dar coca, no Con el anillo al coca, no Coca, no Internacional es Con el cúmulo y la viva puerta Que, 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 que fuerza Bailando las caderas, peleando las colitas Bajando todo el cuerpo y a bailar con los conejos Bailando las caderas, peleando las colitas Bajando todo el cuerpo y a bailar con los conejos Internacionales, conejos, y a mí no fuerza Y échale mi conejo para... ¡Déjalo! Y una vueltecita a las mujeres ¡Vueltecita! ¡Vueltereta! ¡Sharabá! ¡Producciones! Yo ya me estoy enfadando, me están aguantando La negata de mis suegros y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, me están aguantando La negata de mis suegros y los gritos de mi vieja Y quiere traer ya a ver si me hace empleo Porque ya, porque ustedes ahorro el dinero Y quiere traer ya a ver si es uletero Y no es resto, con la bola de carreros Y que bla, bla, blah Y el wiri, wiri, güiri Y el bla, 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 bla Y el wiri, 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 wiri Y el bla, bla, bla Y el wiri, wiri, wiri Y el bla, 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 bla Y el wiri, 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 wiri Y la vueltecita a los hombres Vueltereta Que estoy muy acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ya no quiero de comer Que estoy muy acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ya no quiero de comer Y quédese ya a ver si me lo desempleo Porque ya lo que hace con el dinero Y quédese ya a ver si es doble cero Y no es él con la bola de corretero Así que bla 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 Que ruiri, ruiri, ruiri Que bla 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 Que ruiri, 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 ruiri Que bla 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 Que ruiri, ruiri, ruiri Que bla 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 Que ruiri, 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 ruiri Muévete sabroso, muévete Y quédese ya a ver si me lo desempleo Porque ya te acabo el dinero Y quédese ya a ver si es doble cero Y no es él con la bola de corretero Así que bla 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 Que ruiri, ruiri, ruiri Que bla 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 Que ruiri, 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 ruiri Que bla 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 Que ruiri, ruiri, ruiri Que bla 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 Que ruiri, 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 ruiri Internacionales La misma fuerza Que ruiri, 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 ruiri Internacionales Otro vez Ahora muchachos La fuerza Me pregunta mis amigos Que si soy feliz y digo Pues mírenme y compadre Más déjenme le explico Más déjenme le explico Y eco Y el chingonazo Nueve Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con mis amigos Soy feliz Yo con la lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el bisquito Soy feliz Yo voy a la playa Soy feliz Yo tirando party Soy feliz Yo en la discoteca Soy feliz Yo y mis amigos Soy feliz Yo con mis esposas Soy feliz Yo en mi choncha Soy feliz Yo con mis amigos Soy feliz Y yo con los conejos Saboncito de la bonita Internacionales Conejos Yo son feliz Y yo con mis amigos Yo con mis amigos Y yo con tu voz Yo con mi choncha Yo con mi choncha Y yo con mi choncha Y yo con tu miedo Y yo con tu miedo Yo con tu miedo No pone sus pericos Agarra por aquí y agarra por allá Agarra tu chamaca, metela a bailar Que si quieres todo, que aun haces lado Si quieres revesar,riten en el avatar Si Agarra por aquí y agarra por allá Vamos a bailar más otras cosas Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Cuando caliente, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Cuando caliente, vamos a gozar Agarra por aquí, agarra por allá Agarra tu chapaca, metela a bailar Viste con el tono, vienes a verla Así que la gente sabe y me metela Viste con el ritmo, metela a bailar Viste con el tono, vamos a gozar Agarra por aquí, agarra por allá Agarra por aquí, agarra por allá Vamos a bailar, vamos a gozar Viste con el tono, viste con el tono, viste con el tono Ay, ay, chiquitita, y te veo hasta en la tele, mi hija, hermosa, preciosa. Quise enamorarme de una borrachera, porque eso de amarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime con dinero, tú sabes de pena, a los cuantos claros me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida, recortan tus besos, solo me lo estiman, a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Bienvenidos a Rolando Chino, hasta Massachusetts, Rolando. Hoy me desperté llorando, llorando, porque no me amaba, porque me engañaste, chiquita, si sabes bien que yo te quiero, porque me dejaste, te fuiste, recortan tus besos, yo no vivo, recuerdas cuando decías, te amo y eres mi vida. Te equivocaste y me enredaste, me atormentaste con tus mentiras, quiero que cariñito malo, abandonaste con pasión. Con este ritmo se mueve todo, este es el baile del conejazo, con este ritmo se mueve todo, este es el baile del conejazo, muévanse todo, muévanse todo, muévanse todo, y levanten las manos. La mano se arriba, la mano se arriba, 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 la mano arriba. Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado, con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado, El Conejazo, El Conejazo A todo el mundo me baile con tequiado Y ahora todos dicen a un, dos, tres Bailemos con el core, bailemos con el jazo Bailemos con el core, 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 corejazo Bailemos con el core, bailemos con el jazo Bailemos con el core, 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 corejazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del conejazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile del conejazo Muevanse todos, muevanse todos, muevanse todos y levanten las manos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, 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 arriba Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El conejazo, el conejazo, a todo el mundo que va a ir contagiando Y ahora todos dicen así Bailemos con el conejazo 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 Y internacionales Y internacionales Y dan la misma fuerza ¿Qué fuerza? Los chicos que llegaron desde un pango Y la gente que viene de chinchin ¡Ahí! ¡Hey! ¡Hey!